y se hizo realidad el tan esperado regreso de camila a las tarimas muchachos felicidades y sucedió por acá en premios juventud hacía tiempo que no estaban en tarima y el público estaba eufórico como se sintieron bien contentos de estar de vuelta dos años de estar haciendo este disco que se llama elipse y estar de vuelta en el escenario en premios juventud es un buen bonito es un muy bonito lugar para cuando vienes y no estás cantando y ves a todos tus colegas en la tarima no te pones ansioso y te dan deseos de subirte nuevamente fíjate que ya me ha tocado las dos partes porque de hecho aquí presenté mi primer sencillo como solista hace cuatro años entonces eran unos nervios y ya había venido dos veces a cantar como solista cada premio juventud y son muchos nervios es como de que todo salga bien y que no me vaya a equivocar en la canción y ahora se disfruta más porque como vengo a presentar estoy mucho más relajada y entonces nada más disfruto saludos a todos y la paso bien con menos presión pero también la adrenalina de salir a cantar es increíble yo lo que yo escucho todos los días es alejandro sanz es romántico yo también lo amo alejandro te amo y tu carrera musical hace poco lo hace hasta un sencillo que ha estado sonando muchísimo en la radio que hay de nuevo con eso tengo el vídeo que ya lo grabé hace como dos semanas con florida y sale maluma tremendo recibimiento uno de los primeros números de la noche mucha emoción mucha nariz en tarima increíble verdad que soy muy agradecido con toda mi gente de los premios juventud una noche inolvidable solamente tengo un bonito recuerdo de verdad muchas gracias de parte del frío y llega a premios juventud leslie grace y hola muy bien muy feliz de estar aquí en premio suventud nuevamente nuevamente porque hace dos años exactamente estrenaste aquí en premio su juventud y desde ese momento tu carrera ha explotado si gracias a dios y gracias al público gracias a cisco y a univisión para mí siempre es una gran emoción regresar a premios juventud porque me da como comenzaron muy bien los felicito de nuevo y ahora disfrutar del carnaval porque premios juventud es toda una fiesta y una celebración y nosotros en premios juventud puntocom seguimos con toda la cobertura tras bastidores los cadillacs ya bueno amigos y llegó a ponerle calor y sensualidad a los premios que mucha falta hacía en azuleica bienvenida ya veo ya veo estás en shorts estás en shorts ay déjame no seguir tocando eran pantalones largos pero después después de que te vi tirando esos besos me puse muy caliente y me lo tuve que cortar y te lo tuviste que cortar está divino mi amor está divino bello como siempre el tema del verano lo tienen estos chicos gente de zona y ustedes pues la agrupación ha sufrido unos cambios cómo se sintieron durante el proceso de escribir y de grabar los nuevos temas bien pues fue una transición que tomó tiempo pero nos dimos cuenta al sentarnos en el piano y con la guitarra mario yo que la esencia seguía que la magia al hacer canciones estaba intacta y teníamos muchas ganas de continuar con el proyecto como dijo mario fueron dos años de trabajar intensamente en la producción de este disco para poder tener algo que ofrecer a la gente vamos a estar muy pendiente a ver si tal vez el año que viene estén nominada a los premios juventud con alguno de los otros lo vamos a presentar o no a excelente bueno amigos rosalín sánchez nos acompañó aquí en la cobertura tras bastidores de premios junto a través de premios juventud.com encantadora como siempre gracias muchas gracias debe ser bien emocionante para ti venir a este tipo de premiación donde te encuentras con artistas con los que no tienen la oportunidad de interactuar porque tú te rozas con los más grandes actores y actrices del mundo latino pero tal vez con los artistas musicales no y están aquí compartiendo tarima y son colegas en este momento si la verdad es maravilloso la verdad es maravilloso y estos eventos son de los poquitos donde podemos hacer eso y podemos compartir cómo ha cambiado tu vida y tu carrera luego de esa presentación en estos premios hace dos años bueno como siempre lo digo premios juventud es una plataforma tan linda que nosotros los jóvenes la generación nueva puede revelar sus talentos y también nosotros la audiencia ahora que soy audiencia y también presentadora podemos disfrutar de un talento nuevo de algo y en qué países de repente tienes una fanática de enorme luego de que explotó este tema porque esto ha sido toda una sensación bueno imagínate que estamos en el número 10 en la india en la india en la india pero pero ustedes ustedes cantan en indio tienen un tema en indio no no pero para que tú veas hasta donde se puede llegar cuando hay una canción como esta que desde el principio hemos estado trabajando te gusta hacer de mala me gusta hacer de mala pero tú sabes que la gente que hace de mala en las películas en las novelas usualmente son unas personas bien dulces en la vida real claro yo soy dulcísima papi no tienes idea sí, gracias y ahora como se puso más caliente te tienes que quitar esto por favor este mejor sigan ustedes pendientes a nuestra cobertura especial en premios juventud punto con todo lo que sucede tras bastidores y yo me voy a quitar la chaqueta porque Zuleika me ha puesto hot nuevamente abusadora que tremenda con tu física y tu química también toda la tu hija la cerveza y el tequila y tu boca de la tu hija yo soy mario yo soy pablo y juntos son nosotros seguimos por acá en premios juventud punto com backstage con todo lo que pasa lo que no vieron en el show así que sigan conectados gracias mi amor gracias 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 gracias